Te saludo con gusto y te pongo el día sobre Voto por México. 17 personajes entre los que se encuentran las oaxaqueñas Irma Pineda y Susana Harp participará en el programa de gobierno de Claudia Sheinbaum. La alianza Sigamos Haciendo Historia organizó el evento denominado Diálogos por la Transformación, en donde destacó la presencia de Juan Ramón de la Fuente como coordinador general del equipo. En esa reunión, entre el foro se encontraban dos mujeres reconocidas por la sociedad civil y Figenia Martínez y Elena Poniatowska, a quienes se les mencionó como invitadas honorarias. Cabe destacar que se presentó por primera ocasión a Arturo Saldívar, el ex ministro de la Suprema Corte, después de su retiro polémico debido a la validez que esperó fuera aprobada por el Congreso Federal, como de hecho pasó. Estamos en las filas de construir a México, responde Alejandro Burak, a la pregunta de si estará en las filas de Morena, oaxaqueño que también estuvo en este evento de forma relegada. Por otra parte, Xochitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, acudió a la toma de protesta del gobernador de Coahuila, el priista Manolo Jiménez. Este martes y miércoles formará los equipos que la acompañan en esta aventura electoral y que se compondrá por un círculo de cercanos y uno de especialistas. En Tijuana, Baja California, al reunirse con simpatizantes, comentó que se debe evitar que se metan los hombres como montoneros. Échenme solita la chainbound, dijo a reporteros. Lo anterior por la intervención del presidente en las mañaneras para reforzar la campaña de su sucesora y la inclusión de Samuel García, que solo se dedicó a atacarla. Ya es oficial, Samuel García no participará como candidato presidencial. En el 2030 regresará a la candidatura presidencial y ganará, declaró en redes sociales. Regresa a gobernar Nuevo León luego de que el Congreso persigue el interés de que Luis Enrique Orozco asuma su función como gobernador interino. En otra información, a partir de este lunes y hasta el miércoles 6 de diciembre se llevará a cabo el registro de aspirantes a presidencias municipales, sindicaturas y diputaciones locales por el partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el estado de Oaxaca. Así lo dio a conocer el Instituto Político luego de emitir la convocatoria para los personajes que aspiren llegar a este puesto. Proceso que resulta de lo más interesante y atractivo en los municipios del estado y particularmente en valles centrales Istmo y la Mixteca Oaxaqueña. Volvemos contigo al estudio.